El recto constituye la parte terminal del sistema digestivo que se continúa luego con el canal anal. Se extiende desde la unión recto-fismoidea que se ubica delante de la tercera vértex sacra hasta la flexura perineal que se ubica 3 centímetros de la piel y que se continúa luego con el canal anal. Como vemos aquí, el recto no tiene apéndices epiploicos, no tiene austras, no tiene tenias. Eso diferencia a este órgano del colon. Acá observamos entonces la primera vértebra sacra, la segunda, la tercera y aquí empieza el recto. Hasta aquí, la flexura perineal. Y hablando de flexuras, en una vista o en un corte sagital podemos observar dos flexuras. Una superior, la flexura sacra y una inferior, la flexura perineal o anorectal. La flexura sacra, como vemos aquí, tiene una concavidad anterior. La convexidad posterior se amolda sobre la concavidad del hueso sacro y luego del coxis. En una vista o en un plano coronal, por otro lado, podemos observar tres flexuras, superior, intermedia e inferior, que forman los pliegues transversos. El recto mide, en promedio, 18 centímetros. El peritoneo solo cubre los dos tercios superiores de las paredes anterior y laterales. El resto del recto se ubica en el espacio superioreal. Es decir, ya no tiene peritoneo. Se ubica debajo del peritoneo parietal inferior o pelviano. Por eso es superioreal. Acá se ubica la unión recto-himoida. Y acá en este plano podemos observar las flexuras de los que estamos hablando. Esta es la superior, esta es la intermedia y acá la flexura inferior. Acá observamos entonces la superior, media y acá la inferior. Estos están formados por los pliegues transversos del recto que se denominan también válvulas de Houston. Acá observamos de vuelta entonces el pliegue transverso superior, media e inferior, que forman las flexuras en este plano coronal. Y acá observamos el peritoneo, entonces que cubre acá los dos tercios de la cara anterior y las caras laterales. Acá en la cara posterior no hay peritoneo desde el principio hasta el fin. Y debajo de esta reflexión del peritoneo, ya el recto no tiene peritoneo en su cara anterior y lateral. Y acá esta reflexión forma lo que se denomina fondo de saco, recto vesical en el varón, el hombre, y recto uterino si es que es una mujer. Acá observamos en el varón, entonces esta reflexión del peritoneo que desciende de la cara anterior del recto y luego asciende por la vejiga urinaria, entonces forma aquí el fondo de saco recto vesical. Recto vesical es un receso de la cavidad peritoneal y en realidad es la parte más desclive de la cavidad peritoneal. Y acá observamos ya la cara lateral del recto, desprovista de peritoneo. Entonces acá observamos el recto, su flexura peritoneal, luego se continúa con el canal análogo. Y acá observamos el fondo de saco recto vesical. Entonces acá el recto, su cara anterior, lo había peritonizado, la cara lateral también, dos peces superiores. Y acá observamos el fondo de saco recto vesical, está en la vejiga urinaria que se encuentra delante, en el varón. Y aquí ya observamos ya el canal análogo, ya empieza el canal análogo. En la mujer, acá observamos la cara anterior, peritonizado, la cara lateral también, luego el peritoneo se refleja por el útero. Este es el útero, entonces acá observamos el fondo de saco recto uterino. También se puede denominar útero rectal. Se conoce como el fondo de saco de Douglas. El resto del recto, acá ya observamos, desprovisto de peritoneo, ya en el espacio o compartimiento subperitoneal. Y en ese segmento entra en relación, acá observamos, con la vagina. Separado por un tabique septo recto vaginal. Entonces acá observamos la pelvis menor en la mujer. Y los órganos que allí encontramos, entonces el recto, fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas. La inervación del recto, tenemos que estudiar muy bien porque es muy importante. Acá observamos que el recto y el canal anal poseen una inervación doble, es decir, inervación simpática, inervación parasimpática. Estos nervios del sistema nervioso autónomo forman los diferentes plexos, rectal superior, medio e inferior. Además de estos nervios, tenemos que estudiar también los nervios somáticos, que inervan la musculatura del esfínter. La inervación simpática, es decir, los nervios simpáticos, proceden de la médula espinal lumbar a través de los nervios esplácnicos, como estamos observando aquí. Los esplácnicos sacros. Los esplácnicos sacros son nervios simpáticos. Además, los nervios simpáticos llegan a través del plexo hipogástrico superior. La inervación parasimpática procede de los niveles sacros S2, S3 y S4 de la médula espinal y discurren por los nervios esplácnicos pélvicos, que son parasimpáticos. Entonces, a no confundirse, los esplácnicos sacros son simpáticos y los esplácnicos pélvicos son parasimpáticos. También provienen de los plexos hipogástricos inferiores, derecho e izquierdo, hasta el plexo rectal. De estos nervios, se forman a través de estos nervios los diferentes plexos de vuelta para los órganos de la pelvis. Acá observamos el plexo vesical, el plexo rectal y el plexo prostático. Además, hay un plexo diferencial. Pero ahora nos interesa el plexo rectal. Acá se forma el plexo rectal, que se va a distribuir a su vez por el recto. Además, estamos observando al nervio pudendo, que es una rama del plexo sacro. Este es un nervio somático, que aquí da una rama que se denomina nervio anal o rectal inferior. Este es un nervio somático, que se va a distribuir por los órganos genitales, tanto masculino como femenino. Pero lo que ahora nos interesa es que también da una rama aquí que se denomina nervio anal o rectal inferior. El conducto anal es la porción final del intestino grueso. El canal anal tiene una longitud de 2,5 a 3,5 centímetros y termina abriéndose al exterior y formando el ano. Este canal anal o conducto anal está rodeado por dos esfínteres, el esfínter interno y el esfínter externo del ano. Acá observamos entonces el canal anal, el ano, la unión ano-rectal donde se observan estas columnas anales. Donde se forman las válvulas anales y los senos anales. Y lateralmente, rodeándole más bien, encontramos la capa muscular que forman los esfínteres. Acá estamos observando, en primer lugar, el esfínter interno, formado por fibras musculares lisas, circulares. Y luego, encontramos el esfínter externo, formado por fibras longitudinales estriadas. El esfínter interno, entonces, es el englozamiento de la musculatura circular del intestino grueso. Y el esfínter externo, que es músculo estriado, rodea en toda su longitud al canal anal, teniendo tres porciones. Y que están en el superficial y profunda, como les voy a mostrar. La contracción del esfínter interno es involuntario del esfínter externo, la contracción del esfínter externo es voluntaria. Acá observamos, entonces, el esfínter externo, con un fascículo, un as cubo rectal, un as superficial y un as subcutáneo. El esfínter externo, el esfínter externo, acá estamos observando, circular, que rodea completamente al an. Es un músculo, en realidad, bastante grueso, dispuesto en forma de anillo, a una altura de 2 a 3 centímetros. Sus fibras se insertan atrás en el ligamento anopoxígeo y adelante comprende una porción profunda, una porción superficial y una porción subcutánea, como ya vimos. Este músculo se une a las fibras musculares listas del recto también y, sobre todo, a las fibras estriadas del músculo elevador del an. El conjunto constituye el aparato esfínteriano del an. Es decir, este esfínter externo está reforzado por arriba y lateralmente por la inserción del elevador del an. En cuanto a la inervación de este aparato esfínteriano, podemos decir que proviene de tres orígenes. Del tercer y cuarto nervios sacros, que forma el nervio esfínteriano medio, del nervio pudendo, que acá estamos observando, a este nervio pudendo también se le denomina pudendo interno. Este forma el nervio esfínteriano anterior, a través de este nervio que ya mencionamos, que se denomina nervio anal o rectal inferior. Y también proviene de la cuarta raíz sacra, que es el nervio esfínteriano posterior. Esta inervación es simétrica, o sea, existe a la derecha, existe a la izquierda. La inervación se efectúa para cada mitad del esfínter, aunque también hay ramas que pasen al otro lado. ¿Cuál es la acción del esfínter? Podemos hacer cerrar el canal anal voluntariamente en su parte inferior, actuando sinérgicamente con el músculo elevador del ano. Es de contracción voluntaria. Acá observamos de vuelta entonces el nervio rectal inferior, o nervio anal. En cuanto a los vasos del recto, tenemos que hablar de tres arterias. Esta arteria es la arteria rectal superior, que es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior. Y diga lo que se denomina ampolla rectal, es decir, el tercio superior del recto. Entonces, vamos a través de una imagen invertida, es decir, estamos mirando de hacia atrás, una vista posterior. Entonces, observamos la mesentérica inferior y su rama terminal, que es la rectal superior. Antes se le llamaba hemorroidal superior. El nombre actual es rectal superior. Luego tenemos la arteria rectal media, que son estas, que son ramas de la arteria ilíaca interna. Y luego tenemos aquí la arteria rectal inferior, ya para el tercio inferior del recto y del canal anal. Acá observamos la arteria rectal de un lado, inferior, la arteria rectal inferior del otro lado. Esta rectal inferior proviene de la arteria pudenda interna. Esta es la arteria pudenda interna, que emite la rectal inferior. Esta es la pudenda interna, que emite la rectal inferior. La pudenda interna, como observamos aquí, también es rama de la ilíaca interna. Ilíaca interna, pudenda interna, rectal inferior. Esto es lo que estamos mencionando. La arteria rectal inferior de irriga, el esfínter estriado, el esfínter externo, quiere decir eso, y también la piel del ano. En cuanto a las venas, siguen una disposición similar. El tercio superior del recto drena, a través de la vena rectal superior, que es esta, a la mesentérica inferior, y de ahí va a la vena porta. La vena esplénica primero, y luego a la vena porta. El tercio medio del recto, drena a través de la vena rectal media, a la vena ilíaca interna. La ilíaca interna, a su vez, a la ilíaca común, y luego a la vena cava inferior. Es decir, ya no drena vía vena porta al hígado, sino que utiliza el sistema de la vena cava inferior. Igualmente, el tercio inferior, el canal anal, el ano, drena a través de la vena rectal inferior. Y la vena rectal inferior, a la pudenda interna, y la pudenda interna, a la vena ilíaca interna. Y de ahí ya va al sistema vena cava inferior. Es decir, solo el tercio superior del recto drena por la rectal superior, se dirige al hígado por la vena porta. Entonces, hay una vena rectal superior, venas rectales medias, y venas rectales inferiores. Entonces, el ano, ya es la parte final del tubo digestivo. Acá observamos que se encuentra en la línea media delante del cóctil, en la región que se denomina perineo posterior. En el perineo anterior encontramos aquí la vulva en la mujer. Acá observamos entonces el ano en el hombre. En el perineo posterior, en el perineo anterior encontramos los órganos genitales externos del varón. Queda la vulva en la mujer. Gracias por ver el video